Me parece que todo el mundo está durmiendo ¡Oi, oi, oi! Levantate y ven a cantar y a bailar conmigo esta canción muy bonita ¿Y por qué? Para defender tu diversidad Porque tú eres único y maravilloso Recuerda, único y maravilloso ¡Y ahora baila, baila! ¡Gracias! 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 El color parece diferente, pero todos hacen parte de este universo. Con tantas diferencias puedes hacer una manera de paz y conciencia y de belleza vera. El mundo de un color era triste y se hubiera solo el nero, si oscuriría el cielo. Un único pensamiento igual a todos, sería muy divertido y nunca iría adelante. Cada diferencia es igual en el conjunto, se cambian opiniones y se promueve el bien. En vez de combatirte a alguien, es como si disparaste en el arcobaleno. En vez de combatirte a alguien, es como si disparaste en el arcobaleno. Si puedes acertar que a ti no es igual, habrá en cada momento algo para aprender. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!